¡Que viva la pata del territorio! ¡Dalgué la venta de un marco! ¡No me he tocado los brazos! 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 ¡Que quiero ver! ¡Que viva la pata del territorio! ¿Cómo están amigos? Bueno amigos, nuevamente nos encontramos aquí en el Estadio Alberto Gallardo. Hoy juegan nuevamente nuestro equipo el Deporte en Cristal, que va a enfrentar al Tupi Nacional de Culiaca. Esperamos también hoy día sacar un buen resultado para así seguir adelante en la tabla de posiciones. A continuación, entonaremos el himno nacional del Perú, con nuestro tenor, Juan Antonio de Don Pablo. ¡Mano al pecho! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Tavara! ¡Vamos, Tavara! ¡Vamos, Tavara! ¡Vamos, Tavara! ¡Alargo! ¡Alargo! ¡Vamos, Tavara, Tavara! ¡Vamos, vamos! Bien. Ya, y todo. ¡Woooh! ¡Tú! ¡Woooh! 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 No hay nada, no hay nada. ¡Woooh! ¡Woooh! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que es el Moreno! ¡Woooh! ¡Ah, que es el N.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. ¡Musoli! ¡Beatimé! ¡Musoli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya sé que lo estamos aprendiendo a vivir! ¡Fuerza tenor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tocala! vamos vamos por el quinto bien amigos ha culminado el encuentro de hoy día donde nuestro equipo el Sporting Cristal ha ganado por 5 a 0 al Binacional de Culiacán antes de despedirme quiero pedirles a todos ustedes que no se olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo encuentro de nuestro querido Sporting Cristal hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!